sorprendido a todo el Reino Unido. Presten atención, por favor. Se trata de Ruth Lorenzo, murciana de nacimiento. Ruth se trasladó hace tres años a Londres para participar en un famosísimo talent show de la televisión británica. De su paso por el concurso, basta decir que acabó quinta entre más de 20.000 aspirantes y que sus vídeos en Internet han sido vistos por más de tres millones de personas. Ruth Lorenzo tiene personalidad y fuerza y lo vamos a comprobar ahora mismo con este tema. ¡Burn! ¡Ruth Lorenzo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!